Música Música O maldito há mito Que emasso ai Guita rido a duro Que si no alma No curo Que emasso ai Guita rido a duro Que si no alma No curo Que emasso ai Guita rido Que emasso ai Que emasso ai Guita rido a duro Que emasso ai Guita rido a duro Que emasso ai Guita rido a duro Que emasso ai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!